Arrancan los festejos por el Día Internacional de la Mujer. Es por ello que el Ayuntamiento de Mérida, a través de la dirección del Instituto Municipal de la Mujer, presentó este jueves los detalles de la Jornada de los Derechos de las Mujeres, que se llevará a cabo este viernes 8 de marzo en la capital yucateca. Tendremos la Jornada de los Derechos de las Mujeres, Pasado, Presente y Futuro, que será aquí en el Auditorio de Silvio de Zavara, en el Centro Cultural de Olimpo. Estaremos llevando a cabo tres pláticas. La primera será la intervención de la escritora María Teresa Mésquita, con su remembranza Lucha de las Mujeres del Pasado por Reconocer sus Derechos. Por su parte, la titular del Instituto Municipal de la Mujer, trascendió que como parte de la campaña de paridad de género del Ayuntamiento de Mérida, se estarían realizando capacitaciones a los más de 40 comisarios de la capital yucateca, para atender y saber manejar asuntos relacionados con el trato de las mujeres que sufren algún problema en su comunidad. Son cuatro sesiones y en total son 12 horas. Estamos capacitando a las comisarias y los comisarios en la perspectiva de género y también para que ellos puedan atender a la gente de sus comunidades por ser la autoridad más cercana. Reportado para Eclipse Televisión, Elca González.